¿Cocinar mis verduras en microondas, en una olla, en la estufa, al vapor o fritas? ¿Acaso alguien ha investigado de qué manera mi comida se mantiene nutritiva? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Como en muchos otros temas, quizás todavía no tenemos una respuesta definitiva sobre qué método es mejor, pero te voy a platicar sobre un par de experimentos en este tema. Un grupo de científicos de la Universidad de Xinjiang analizaron la conservación de los nutrientes en el brócoli tras distintas maneras de cocinarlo. Eligieron el brócoli porque contiene glucosinolatos, que son sustancias que están siendo analizadas por sus posibles funciones anticancerígenas. Estas moléculas son estables si no se mezclan con una enzima planta, que también se encuentra en esa misma planta. En cualquier caso, lo usual es que los vegetales los cocinemos antes de comerlos, no solo por el tema de sabor, sino también por la carga de patógenos. Sabemos, sin embargo, que dependiendo de cómo se cocine nuestra comida, se pueden afectar las vitaminas, los carotenoides, los polifenoles, que también llamamos flavonoides, y esta palabra te debe sonar porque hice un video en el que hablé mucho de esto, sobre las ventajas y desventajas de beber café, y los glucosinolatos. En fin, este grupo de investigadores decidió utilizar el brócoli que fue cosechado por la mañana el mismo día del experimento. Inmediatamente después de cortar el brócoli, se lo colocó en un recipiente que se llenó en hielo y en 10 minutos ya se encontraban en el laboratorio. El brócoli fue limpiado, se removieron las partes no comestibles y se cortó en piezas homogéneas. Después, un montón de piezas aleatorias de brócoli fueron cocinadas de 5 distintos modos. A. 200 gramos de brócoli se sumergieron en 400 ml de agua que ya se encontraban a su temperatura de ebullición. El hervor se mantuvo por 5 minutos. B. 200 gramos de brócoli fueron cocinados al vapor sobre 200 ml de agua hirviendo por 5 minutos. C. 200 gramos de brócoli fueron colocados en un plato, se le agregó 10 ml de agua para que no se quemara y se introdujo en un horno de microondas por 5 minutos en potencia máxima de 1000 watts. D. Se agregó 10 ml de aceite de soya a un wok, se precalentó a 140 celsius y luego se agregó 200 gramos de brócoli para ser freído en movimiento por 5 minutos. E. La última modalidad es una mezcla de dos procedimientos previos porque este es un estilo que se usa mucho en Asia. Se agregaron 10 ml de aceite de soya en un wok para ser precalentado a 140 celsius, luego se agregaron 200 gramos de brócoli para hacer feído en movimiento por 2 minutos. Se agregó 50 ml de agua normal para que se cocinara en el wok cerrado por 3 minutos más. Cada proceso se realizó 3 veces para tener distintas muestras. Todo el brócoli ya cocido fue puesto a escurrir para retirar el agua extra y se le retiró el exceso de aceite con papel absorbente. A las muestras cocidas de las 5 maneras diferentes y a brócoli crudo se les hizo análisis de vitamina C, clorofila, proteína soluble, azúcar total, carotenoides totales y ensayo de glucocinato. Los siguientes son los gráficos que muestran la concentración de cada uno de estos nutrientes. La columna 1 de cada gráfico es el brócoli crudo, la columna 2 es el brócoli cocido en una olla en la estufa, la columna 3 es del brócoli al vapor, la 4 en microondas, la 5 frito y la 6 es la combinación entre frito y cocido con agua. Como se puede apreciar en todas las gráficas, el proceso de cocción que reduce menos los nutrientes medidos en este experimento fue… La cocción al vapor. Ahora, yo sé que mucha gente usa el microondas para calentar su comida, así que les comparto los resultados de un segundo experimento, también hecho con brócoli. Este experimento es del año pasado y se enfocó principalmente en el análisis de flavonoides. Los flavonoides, que ya te los había mencionado con anterioridad, son compuestos que consideramos importantes por ser antioxidantes y antiinflamatorios. Su consumo se asocia con la disminución en el riesgo de varias enfermedades crónicas. El problema es que los flavonoides son muy sensibles al tratamiento térmico que sufren los alimentos. En este experimento se utilizaron tres métodos de cocción. a 150 gramos de brócoli se cocieron en 750 ml de agua, se pusieron a hervir solo 85 segundos, se drenó el brócoli por 45 segundos y luego se envolvió en papel secante. b 150 gramos de brócoli se cocieron al vapor asegurando que el agua no tocara el brócoli directamente y esto sucedió por 5 minutos. Se drenó el brócoli por 45 segundos y se envolvió en papel secante. c 150 gramos de brócoli se metieron en un tazón con una cucharada de agua y se le puso encima una cubierta. Se metió a cocer con una potencia de 1200 watts en un minuto en un horno de microondas. Después el brócoli fue envuelto en papel secante. Déjenme aclarar que cuando decimos flavonoides, en realidad estamos hablando de varios compuestos distintos. Por eso verán en la tabla siguiente que hay muchos nombres de compuestos. La columna del lado izquierdo lista compuestos específicos. La siguiente muestra cuánto de cada compuesto había en el brócoli crudo. La siguiente el contenido de cada compuesto después de cocción en agua en la estufa. La siguiente es el brócoli al vapor y finalmente les muestro el brócoli en el microondas. De acuerdo a estos datos, el proceso de cocción en estufa normalito es el que reduce más el contenido de flavonoides, mientras que el proceso que conservó mejor estos compuestos resultó ser el del microondas. En la cocina hay un montón de variables. Los autores del artículo científico que les estoy platicando tomaron tres procesos muy específicos y claro que no todo el mundo cocina con esa cantidad de agua o con ese tiempo. Estos tampoco son los únicos experimentos que se han hecho en el tema. Elegí estos dos experimentos porque coincidían en trabajar con brócoli y porque las ideas que incluyeron sus autores en las conclusiones coinciden razonablemente. La primera conclusión es que la cantidad de agua que se usa en la cocción es importante. Y esto es lógico, al menos desde el punto de vista de la difusión. Esto es, si tienes un vaso con agua y le echas una cucharada de azúcar y esperas, eventualmente el azúcar se va a disolver y vas a terminar con una concentración homogénea de azúcar en el agua. Una concentración razonablemente baja, entre más agua, menor concentración. Si tienes nutrientes en un alimento y le echas mucha agua, los nutrientes también eventualmente se van a disolver en el agua en lugar de quedarse en el alimento. La segunda conclusión es que el tiempo que los nutrientes se someten a las temperaturas altas es relevante, lo cual también es lógico. Entre más energía le des a un sistema, más su oportunidad va a tener de utilizarla en distintas reacciones químicas. Finalmente, algo que quisiera que noten es que ninguno de los dos experimentos apoya de ninguna manera la idea de que el microondas es malísimo y elimina todos los nutrientes de nuestros alimentos. Los resultados de ninguno de estos dos experimentos, al menos con brócoli, soportan esta idea. Antes de despedirme solo quiero recordarles que en este otro video platicamos sobre la presencia del BPA y que es importante que revises el material que vas a meter junto con tus alimentos al microondas si lo vas a usar. Asegúrate que tanto el plato como la cubierta sean adecuados para el microondas y sin BPA. Y solo como mención rápida, también encontré que en el caso de alimentos ricos en almidón, como la papa, es importante asegurarse de ponerle poquita agua si la vas a cocinar en un microondas, porque el almidón sin agua puede formar cristales de acrilamida. Te invito a que veas este otro video si quieres aprender a hacer detección casera de alimentos con almidón. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo todo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La Membresía Económica La Membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Publico regularmente los domingos, visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Construícia